Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de el maquillaje y los químicos. Durante muchos años las mujeres y hombres han querido cuidar de su piel. Tener una piel humectada y sin arrugas es el fin de muchos cuidados de belleza. Además recordemos que el órgano más grande que tenemos es la piel. La piel está viva, respira y a través de ella el cuerpo elimina muchas toxinas perjudiciales para nuestro cuerpo y también a través de ella absorbemos muchas sustancias buenas y malas. Tratando de cuidar nuestra apariencia personal, lucir más jóvenes y radiantes, recurrimos al uso de cremas y pomadas que nos ayuden a mantener una piel lozana y fresca. Pero cuidado, ahí es donde está el peligro porque muchos fabricantes de cosméticos, cremas y losiones humectantes usan unas sustancias que se llaman parabenos, los cuales son imitadores del estrógeno. Los fabricantes los usan por ser antihongos y antibacteriales. Así se aseguran que sus productos no se van a dañar, pero el daño se lo hacen a las personas que los usan. En un estudio publicado por una revista científica, Reproductive Toxicity, Hecho a principios del año 2009, se aconsejó evitar estas sustancias ya que podían producir cáncer. Recordemos que el exceso de estrógeno produce un descontrol hormonal que puede generar en cáncer y los parabenos imitan al estrógeno. Es por esa razón que cuando una mujer tiene cáncer de seno o de ovarios o en cualquier parte, los médicos le cortan cualquier medicina que contenga estrógeno. Cuidémonos de esta peligrosa sustancia que también la usan en desodorantes. Estos son los nombres metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno. Así que siempre evitemos estas sustancias. Ahora los talatos. Los talatos son uno de los grupos de sustancias que contaminan frecuentemente los hogares, ya que son plastificantes y que se encuentran virtualmente en los organismos de todos los seres que vivimos en Occidente. Pueden estar en muchas cosas como pegamentos y adhesivos, aparatos electrónicos, materiales de construcción, productos de limpieza, productos de aseo personal como geles, champús, jabones, lociones, cosméticos, perfumes, envases como botellas de agua, pinturas, barnices, juguetes, arcilla para modelar, ceras, tintas de impresión, ropas y tejidos, ambientadores, pesticidas, etc. En diferentes investigaciones se muestran cómo estas sustancias se miden abundantemente en el polvo doméstico o cómo pasan al torrente sanguíneo, sea por inhalarlos u otras vías, como por ejemplo cuando se aplican sobre la piel determinados productos que los contienen, hasta en los juguetes sexuales para dar suavidad y flexibilidad. Pero cuidado con estas peligrosas sustancias ya que son disruptores hormonales y pueden afectar la fertilidad en los seres para procrear. Debemos estar muy alerta, pues nos están contaminando y nadie responde por nada. Cuando vayamos a comprar elementos para el hogar y aún juguetes para nuestros niños, fijémonos que no tengan estos talatos DEHP, DIDDP, DINP. El que más se usa es el DEHP por ser el más económico, pero para nuestra salud puede ser de muchísimo perjuicio. Asegurémonos de mirar los ingredientes que tienen los productos que compramos, ya que nos pueden causar muchos trastornos en nuestra vida. Vivamos en defensa de nuestra salud. Tomemos mucha agua, comamos ensaladas y vegetales, tomemos nuestras vitaminas y minerales que se hacen escasos en nosotros cada día y tratemos de elaborar nuestros propios productos tanto de belleza como de aseo y así estamos seguro de lo que le ponemos a nuestra piel. Si disfrutaron de este vídeo, por favor denle pulgar arriba, compartan con sus amigos y déjenme saber sus inquietudes. Suscríbanse a mi canal, de esta forma estarán al tanto de todos los vídeos que coloque en el futuro sobre salud, recetas, cuidados de la piel y mucho más. De igual forma recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com. Allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud. En la casilla de información les dejo el link de mi página web. Gracias por ver el vídeo y los invito a continuar viendo los próximos vídeos.